De lo que estamos tratando de hacer en salud, que es acercar justamente salud a los barrios. Esto empezó hace varios años con una posta en la casa de una vecina, con un grupo de médicos comunitarios. Y hoy en este lugar, que nos facilita educación, vamos a inaugurar un centro de salud. Invito al intendente a que diga unas palabras y después cortar la cinta. Yo muy brevemente, en primer lugar, agradecerle a los vecinos de La Rufinita todo el tiempo que nos facilitaron la posibilidad de que haya atención médica de una manera precaria tal vez, pero que hubiese. Por supuesto que siempre fue un deseo poder avanzar y tener una unidad sanitaria como corresponde. Gracias a la dirección de educación, al Consejo Escolar de Junín, a las autoridades del jardín, que tuvieron siempre una gran predisposición para que pudiéramos integrar la unidad sanitaria con el jardín. Es que hoy podemos realmente inaugurar esta unidad sanitaria. Para nosotros la salud es muy prioritaria. Siempre hay de los barrios demandas, pedidos, que son por supuesto necesarios, que son imprescindibles. Pensar en tener los servicios básicos siempre es importante. Pero para mí, para nosotros, lo más importante de todo es la salud. No hay posibilidades de tener ningún beneficio si no hay salud. Si no hay posibilidades de que haya una atención inmediata de la salud, si no hay posibilidades de que haya prevención de la salud. Y nosotros creemos que la unidad sanitaria es realmente el primer lugar de prevención, es evitar que haya enfermedades. Es el primer paso donde muchas veces un refrío se soluciona ahí, se corta ahí en un refrío y no sigue avanzando. Y después se transforma en una enfermedad mucho más grave, como muchas veces pasa por cuestiones que a veces no hay accesibilidad a la salud. O ir al hospital cuesta mucho, o ir al hospital y que te atiendan cuesta también mucho. No por mala voluntad, a veces por excesos o por dificultades. Así que, o a veces también por cuestiones de movilidad. No siempre es fácil, sobre todo en este barrio, ir desde aquí hasta el hospital. Es bastante complejo, costoso a veces. Así que queríamos llegar con esta unidad sanitaria. Así que, de nuestra parte, nada más que agradecimiento. Reitero una vez más a la Sociedad de Fomento, a todos los vecinos, por el trabajo denodado que hacen siempre, porque están siempre cerca, y siempre poniendo buena fe para hacer las cosas. Porque eso también hay algo que destacar. A veces en algunos barrios solamente están para gritar y nunca para aportar nada. Este es un barrio que, por el contrario, siempre ha tenido vecinos que tratan de aportar y de buscar soluciones. Y eso es altamente valorable. Agradecerle, reitero, de una manera muy especial a las autoridades del jardín y al Consejo Escolar, porque también siempre estamos los argentinos con esa cosa. Bueno, esta es mi partecita y acá no cedemos nada. El jardín es el jardín y el resto que se arregle. Y, sin embargo, aquí ha habido una actitud extraordinaria para poder integrarlo. La verdad que si no hubiese sido así, hubiese sido muy difícil tener esto, porque construir una unidad sanitaria tenemos que empezar a hablar de 150.000 o 200.000 pesos para arriba y a veces no contamos con los recursos. Así que se utiliza de una manera extraordinaria este espacio que existía en un lugar nuevo. Así que va a ser fantástico. Si el día de mañana crece el jardín, si el día de mañana crece la unidad sanitaria, habrá tiempo para planificar y construir. Pero, mientras tanto, lo prioritario, lo más importante, que es que el médico, que la enfermera, esté todos los días acá, ya va a estar. Así que nada más que agradecerle también al personal municipal, al doctor Talani, por también su gran capacidad para ir generando estas postas sanitarias primero, unidades sanitarias después. Entonces, para mí es un orgullo que durante la gestión ya llevemos 8 o 9 unidades sanitarias abiertas. Eso habla a las claras de cómo nos importa la salud a nosotros, además, por supuesto, de la incorporación de profesionales de todo tipo para brindar respuestas a salud. Porque no se trata solamente de abrir la unidad sanitaria y después que no haya nadie que la atienda o simplemente una enfermera que tiene que hacer malabares para hablarse con todo. Pero también tratamos de que haya profesionales que puedan brindarle respuestas concretas todos los días. Estamos con Eduardo de Benedetto, presidente de la Sociedad de Fomento de la Rufinita. Bueno, me imagino que contento, ¿no? El jardín, ahora este centro de salud, algo importante para el barrio. Sí, es lo más importante que tenemos en este momento en el barrio. Se fue haciendo de a poco, esto ya empezó hace un año y pico, que estuvimos con Mario reunidos acá en el jardín para planificar esto. Y bueno, por ahí no se dio en los tiempos que nosotros queríamos, pero bueno, se dio y bueno, es un avance para el barrio. A usted se le complica mucho trasladarse a la ciudad para atender a los chicos en alguna urgencia. Y bueno, ahora tener esto acá es más sencillo. Y sí, es mucho más fácil para la gente del barrio tener a alguien, una enfermera, alguien acá. Hay muchos chicos acá y bueno, es todo más fácil así. Bueno, además el lugar está muy lindo porque tenés el jardín, está el centro de salud. Sí, está todo calefaccionado, todo en condiciones. También hay que agradecer a la persona que en su momento puso un lugar y mucho tiempo estuvieron yendo a la casa de una señora acá del barrio. Y bueno, agradecerle a ella todo el tiempo que puso el lugar. Y bueno, ahora tener esto nuevo es bárbaro. Era una necesidad, ¿no? Algo que pedían muchos los vecinos. Y sí, sí, sí. Y sí, porque hay gente que no tienen que movilizarse y bueno, tener que salir con un chico a la madrugada o algo por el estilo y tener algo así, que vos sabés que a la mañana ya va a haber un enfermero, un médico o algo, se hace mucho más fácil. ¿Tu nombre? Silvina. Bueno, importante, ¿no? La inauguración del centro de salud era algo que necesitaba el barrio. Sí, la verdad que es muy importante y por fin llegó el día, sí. Bueno, además están los chicos aquí cerquita, los vecinos van a poder atender aquí en la unidad sanitaria. Sí, sí, mejor así. Si no, teníamos que ir lejos. Se complicaba, ¿no? Sí, sí, un poco, sí. Bueno, ¿tu nombre? Romina. Bueno, también lo mismo, ¿no? Algo importante. Era muy importante tener porque no teníamos, teníamos que ir a los almendros, pilla al parque y a veces con los chicos se complicaba mucho para trasladarlo. Y más quizás en esta época, ¿no? Donde hace tanto frío para controlar, además se va a poder controlar a los chicos, se va a poder vacunar. Muy, muy importante para el barrio. Era algo que estaban esperando. Sí, hace mucho. Bueno, y ahora con esto uno está mucho más tranquilo, ¿no? Sí, mucho más tranquilo y bueno, vamos a ver cómo va todo. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.